Bueno, lo que sucedió ayer, la decisión de la presidenta del Congreso, para mí es un error. Es un error porque el informe de los letrados era muy claro, planteaba que se podía cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo sin necesidad de proceder a una inhabilitación que le iba a retirar el escaño a un diputado y es natural, desde mi punto de vista, que el afectado, la persona que es víctima de este proceso, el diputado Alberto Rodríguez haya pensado iniciar una serie de acciones legales que consistirán en lo que sus asesores jurídicos entiendan oportuno en los próximos días. Insisto, se trata de una acción jurídica a título personal por parte de alguien que, como el resto del espacio político, estamos indignados por este proceso. Gracias. 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 Gracias.